No, porque la convergencia tiene dos problemas grandes. No lo sé, o sea, es una encuesta... La encuesta del periódico es una encuesta con una base de gente preguntada muy pequeña. Por tanto, podemos tratar de la realidad. Es decir, de los números que hay. Que Esquerra sube y convergencia baja, esto es visible en la calle. Por tanto, que suba y baja los niveles que da el periódico, esto es otro tema. A mí me parece que la convergencia tiene dos grandes problemas. Un problema que tiene muy clara es esta política con el tema de la austeridad, etc. Y el tema de la corrupción, que aunque no tiene nada que ver con el proceso, claramente le afecta. Y sobre todo tiene un gravísimo problema con Dona y Llega, que sabotea constantemente la credibilidad de la convergencia y unión. Claro, hay muchos votantes de convergencia y unión que cada vez que un gran y Llega en la boca decide votar por Esquerra para asegurar el tío. Porque nadie sabe qué puede pasar dentro de Convergencia. Yo creo que la situación es muy grave en ese sentido, entre Convergencia y Unión. Más que entre Convergencia y Unión, entre Convergencia y Durán. Porque estoy seguro que con Unión no seguiría Durán. A mí me gustaría... Durán no rompe con Unión, no rompe la relación entre Convergencia y Unión porque puede quedarse completamente solo. En su congreso, en el congreso de Unión, Durán gana, pero la plataforma del partido es abiertamente independentista. Por tanto, yo creo que Durán no se atreve a romper porque podría ser perfectamente que no le seguiría ni un diputado del Parlamento. Seguro que no le seguiría nadie, digamos, de los ayuntamientos. Ya están empezando a darse de baja básicamente gente de Unión. Y yo creo que el gran problema de decirlo ahora mismo es que Durán le quita tanta credibilidad a más que esto ya le está afectando eventualmente de lo más serio. Piensa que la gente de Convergencia retira con él, a Durán los actos. O sea, estamos ante un nivel de... Si, no se explica demasiado tampoco por qué más está aguantando esta situación. Pero la gente, en los actos de CIO, la gente insulta, no le... Bueno, le tiran monedas, le dicen todo... Claro, una situación un poco extraña. Y esto, claro, que te lo nota, ¿no? Dicen, bueno, yo también no hay un partido que tiene este tío aquí dentro porque no se lo quitan por encima, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si lo mejor que podría hacer la gran Convergencia, si yo sé, es pulsar votar. Esto seguramente cambiaría su tendencia votar. Sería un gesto de fuerza del presidente que cambiaría solo su tendencia votar. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?